Hay una delgada línea, mitad mía, mitad vendedor Los lunáticos de este fin del mundo saben ocuparse bien Cuando la arena manda en remolinos Juega el miedo en la mente rota así Entre paredes blancas entierrándose Enterrándome empachaba aquel fuego de la guerra Aquel que desafía a vivir Esta realidad mentira Esta soledad sin salida Esta misma sensación De muerte y vida Esta soledad sin salida Estás sentado en la calle, bella fragilidad Esperando Este abismo no me lleva al cielo, no Veo quienes andan ahí Pulo, sucio, soldados del desprecio Hoy solo quiero tallar en mi rock and roll Este abismo no me lleva al cielo, no Son cuchillos de mango ardiendo Creo que puedo ofrecer a lo mejor Algo nuevo Iré, me iré Este abismo no me lleva al cielo, no Son cuchillos de mango ardiendo Creo que puedo ofrecer a lo mejor Si hoy vuelvo a intentar tallar En un rock para el camión Que diga no es lo que es, es lo que está Que diga no es lo que es, es lo que está No es lo que es, es lo que está No es lo que es, es lo que está No 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 es lo que está Gracias por ver el video.